Este, cuando yo me había entrido y lo conocí, este, con un dueto, en un dueto que se llamaba el dueto Centello. Él y, él, era él, y en aquel tiempo se usaba la greña larga. El traía la greña hasta acá, compartido en medio. Ese era, este, Javier. Tenía una cordillón con él y andaba con, el otro se llamaba Nieves, en aquel tiempo. Este, y, y, y después, cuando, cuando, cuando andaba Laro Mora, andaba jalando con un, con un, con otro compañero que se llamaba Lupe Mendoza. Y eran, y eran Lupe y Laro, el dueto, y ahí grabaron varias canciones que le grabamos y nosotras. Entonces, este, Lupe, este, Lupe Mendoza, se metió en el mano, se metió en la religión y renunció. Le dijo, a la verdad no voy a ganar porque yo bien no puedo cumplir esto. Y, este, y, entonces, Laro se quedó solo. Y, entonces, andaba buscando que ir a ganar con él. Entonces, halló una piramista que se llamaba, que se llamaba, que se llamaba, que se llamaba, este, Luis González, Luis González, y hicieron, entonces, al grupo le puso los invasores a los centros de Nuevo León, Laro. Y empezaron a ellos, pero como nadie los conocía, no tenían trabajo. Y, 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 y nos bajaban con los, con los, con los clientes de Laro, pero, por, por, por el dueto que traía con Laro Mendoza. Somos con ellos que hablaban nada más, pero, trabajo no tenían porque nadie los conocía, no tenía nada. Y, entonces, el otro se desesperó, y grabaron un casero. El otro muchacho se desesperó y se le salió, no, enoja. Y, como, como ya andaba en las cantinas este, 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 Javier, está lo mirando, porque él andaba con, con Luis y Julián. Él andaba con Luis y Julián, era de Napoleón. Este, él, él me invitó, este, Laro. Se había quedado con Luis y Julián, y lo invitó a Laro, a ver si calaba, porque él se había salido aquí. Y no quería, no quería calar. Y, y, ¿por qué no quería calar? Le tenía miedo al, al puerto de, los perciarones, que le decían los perciarones, a Luis y Julián. Este, pero que andaba muy a gusto con ellos y no quería. Entonces, decía, es que, mira, aquí tú y yo vamos a ser lumenos, vamos a calar y no, y no, y no. Y, entonces, en, en, en la Regiomontana, Laro Mora, tenía, tenía, tenía un, tenía un programa. Había cuatro, había cuatro grupos ahí que, que estaban, estaban en la Regiomontana, eran Fito Olivares, cuando comenzaba. A nosotros también nos ponían, porque éramos amigos del, 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 del programador. Y, este, nos cobraban 250 pesos por mes. Y un grupo de piedras negras. Este, total eran cuatro conjuntos. Nomás. Una cada, uno, 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 el otro, así estaba en la Regiomontana. Así que, y ahí estaban los invasores dando humor, pero cuando andaba el otro. Entonces, estaba, y hace una noche ya quería, y no, y seguía de algo, quería, como, jugar con la voz, la segunda. Y no, y no, y no. Entonces, toca la casualidad que le habla a Sebastián Laro Mora, a Laro. Y entonces, va Laro a ver qué, y le dice, oye, me gusta, para, romuerte. No quieres que te represente. Entonces, pues, no tengo un poco de mi, sin que, no, y no lo puedes tomar, pues, pues, si me esperan. Claro que te espero, vale. Este, álvaro. Y entonces, hay otra vez, y ya con el respaldo de Sebastián Laro Mora, y así que, y le interqueó, le interqueó. Entonces, empezaron a decir a los compañeros, porque este le platicaba, es que el mando, me va a parar, y este lo quiere. Y la raza fue el que, te digo a Javier, oye, la onda que te trae, claro, está bien, tú vas a estudiar y van a ser lo bueno. Y dice, el mando es el, es uno de los que te levantan, ¿no? Que te levantan. Y fue cuando, entonces, se decidió, y fue cuando se metió con Laro Mora, y ya se arribó con Laro Mora, y ya se arribó con Laro Mora, y los empezaron a meter en los bailes, antes de grabarlos. Los empezaron a meter con lo que traían, y este, claro, deberían ser abajo de la cartelera, y los puso en medio. Y otros grupos que ya estaban más, de más, abajo. ¿Por qué? Quizá. Y luego después ya, este, los duraban, y empiezan a promoverlos, ¿eh? Y, entonces, ahí, empezaron todas las difusoras, que ya no llevó uno que hacer para que cambiaran, y que no estuvieran en más horas. Los promovió de fe, y, 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 este, empezó a meter, ya nomás los empezaron a promover, y los metió arriba, los subió hasta arriba. Nadie dice, dicen, muchos decían, ¿por qué? Si está comenzando. Y, ¿por qué el grupo este que está más pesado? ¿Por qué? ¿Por qué abajo? Pues quién sabe. Y luego, cuando empezaron a tomar cosas así. ¿Y está bien?